¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal están? Aquí estamos de regreso una vez más en... ¿Plantes contra zombies? No, ¿en qué estamos? En mi canal, exacto, estamos en mi canal, espero que disfruten un montón este video, que todavía me lo estoy pensando de qué jugar si Mario Kart 8 Deluxe o Super Mario Maker 2, porque tengo ganas de jugar alguno de Mario, y de hecho tengo más, tengo el Super Smash, tengo este... bueno, el Super Smash no es de Mario, tengo muchos juegos para jugar con una mano, tengo también el Super Mario 3D World, que no he jugado nunca, lo compré y no lo he jugado nunca, el Super Mario Odyssey también lo tengo, que no lo he jugado nunca, y lo tengo pues por aquí, el Mario Party creo que sí traje un par de videos aquí al canal, pero bueno, creo que vamos a jugar el... este... el de carreras, Mario Carreras, me gusta para hacer videos, me gusta también pues para pasar el rato, comprobando si se puede iniciar el juego, esto me lo pregunta porque, como tengo otra cuenta, no sé por qué, pero la otra cuenta que tengo, aunque vinculada a mi misma cuenta y que... y que es como mi cuenta, cuenta como otra cuenta, o sea, es otro perfil, pero desde el otro perfil no puedes jugar este... los juegos que hayas comprado, ojo, has recogido 210 monedas, ¿cómo las recogí? Ni idea, pero el caso que les decía es que... que no se pueden jugar algunos de los juegos que compré en mi otra cuenta, no sé por qué, y otros sí, ni idea por qué será, bueno, a ver, un jugador... ¿Podré jugar multijugador, eh? Nunca lo he jugado, no, me da miedo. A ver, ¿multijugador es contra gente del internet? No, internet debe ser así, ¿no? Ah, sí. No quiero, no quiero, no quiero. No quiero, no quiero, era mentira, era broma. Los servicios en línea requieren una suscripción, pero si tengo... Oh, ya se acabó la suscripción. Ah, que se acababa en marzo, y ya estamos en abril, pero no se renovó automáticamente. Ah, no se renovó porque creo que la había cancelado, porque quería poner el plan... el plan normal, porque tenía el plan familiar, pero ¿para qué quería el plan familiar si solamente la estaba ocupando yo? Es que soy tonto. Estaba pagando una suscripción más cara, yo, la suscripción familiar, pero solamente la ocupo yo. O sea, no invité ni a ningún amigo, ni nada, y pues estaba pagando nada más a lo tonto. Así que por eso cancelé la suscripción. Y pues ahora tengo que recontratarla. Bueno, ya lo veremos más adelante. Y pues aquí les cuento pequeñas cosas de mi vida que me pasan. ¿Por qué contraté la suscripción familiar en primer lugar? Creo que porque al principio, cuando salió la suscripción familiar, o cuando yo vi la suscripción familiar, decía que iba a incluir más cosas. O sea, cosas del online, como mapas para este juego, también para otras cosas. Pero que necesitabas la familiar. Creo que sí, por eso tenía la familiar. Bueno, vamos a jugar batalla. Batalla no, vamos a jugar... ¿Logra el mejor tiempo? No, carrera versus, tú pones las reglas. Grand Prix, ya está. Que ni siquiera me he pasado todos los Grand Prix. Miren, en fácil ya tengo varios, ¿eh? Aunque faltan pues muchos. En 100, que es normal, también ya tengo varios. En difícil no tengo ninguno. Vamos a jugarlo en difícil. A ver, difícil. Primero es que juego en difícil y no me acuerdo ni cómo se juega. Es que lo jugué desde hace un buen rato. ¡Eh! Mis destos ya no están. Me los quitaron porque ya no tengo la suscripción. ¿Qué? ¿Qué cosas, no? Me los quitan si no tengo la suscripción. ¿Me quitan las cosas? No, terrible. Bueno, vamos a jugar con este que se ve potente. Y pues desbloqueé este nuevo coche. Pues también le queda, ¿eh? Oigan, le queda chido. Llama fugaz. Listo. Con estas llantitas. No, unas llantas que se vean imponentes. Estas. Esto, que es el ala delta. Un ala delta de mapache. Perfecto. Siempre me ha dado risa ese ala delta. Y entonces no puedo jugar las pistas nuevas. Estas. Terrible. Oremos. No puedo jugarlas. Da igual. Queremos jugar la de Longo. O no sé. No, creo que este ya la he jugado en videos. Vamos a jugar esta. La de la Trifuerza. A ver, pues hoy no me están saliendo bien las cosas, ¿eh? Bueno. Me voy a suscribir de nuevo al... Al Nintendo Switch Online. Aunque... No sé si suscribirme. Porque ni lo ocupo. El Nintendo Switch Online. Solamente una vez que me pasé el Super Mario Clásico. Y que necesitaba Nintendo Switch Online, creo que para jugarlo. El Mario Clásico. El Super Mario. De... De Super Nintendo. Me lo pasé. Y no me acuerdo ni para qué otra cosa lo ocupé. Para las pistas. Para cosas del Smash. Que daban cositas. ¿Cómo se hace esto? ¿Esto para qué era? Mira, pero voy súper bien, cracks. Toma. El que va súper bien. Nah, me... ¡Hermano! Me acaba de lanzar algo el S Bowser. Ojo. Agarré como que el rebufo de alguien. Bueno, miren. Ahora sí. Me pongo chetadísimo. Me pongo una moneda. No, y me pega a mí. A ver. En difícil sí está más difícil. Es y corren los bichos. Oh, y hacen trucos. Toma. Estoy en primera posición. Ah, pero me quitaron mis conchas. Ya está. Estoy en primera posición. Me da igual. Wario's Gold Mine. Estamos en la mina de Wario's. En la mina del tesoro. Me acuerdo que si dabas brinquitos... ¡Me acabo de comer un plátano! Estaba buenísimo. ¡Otro! Me acuerdo que si dabas brinquitos... Ya no me dejan ni decirles lo que les iba a decir. Me acuerdo que si dabas brinquitos... En algunas partes agarrabas como turbo, ¿no? Pero creo que es cuando saltas algo. Toma. Vete de aquí, Sonso. Ahí, por ejemplo. Pues sí. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Pero ¿por qué les tocan eso? ¿Les está tocando mucho eso? ¿No creen? A ver, ahí está. Agarré rebufo. Agarramos rebufo aquí con nuestro compatriota. Toma, compañero. A ver, esto lo lanzo ya. Y ya está. Tres. Una de esas les tendrá que pegar a alguien. ¿A nadie? ¡Eh! Me confundí de sitio. Voy en tercera posición, ¿eh? Segundo. Bueno, ese pasó volando. Me acaban otra vez de fregar. Aquí agarramos monedas. Se llevaron las monedas de este lado, pero agarro las de este. Cinco monedas. Las monedas te dan más velocidad, por cierto. Estoy en primer lugar. Gracias a las monedas. Gracias al poder del capitalismo. Y ya tenemos otra. Y una banana, para ti. Ahí está. Pude agarrar el bufo. No, agarré el bufo de aquí. Yo creo que hay atajos, ¿eh? Pero, bueno, no me lo sé. Que no me toque nada ahora. Ya casi gano, ya casi gano. No, pero bueno. No, pero no me la conté. Había un plátano ahí camuflajeado con una banana. Gano, 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 gano. ¡Vamos! Primero ganado en difícil, ¿eh? Hemos ganado en difícil con el Bousitos. Se llama Bousitos. Increíble. Pues no sé si comprarme el Nintendo Switch Online otra vez. ¿Para qué lo necesito? Para el Splatoon 3, que no lo jugué. Bueno, lo jugué, pero un rato. Después como que tenía muchas ganas del Splatoon 3, pero se me pasó rápido. Y ya no lo jugué. El online, pues, para Fortnite. No sé si se necesita, pero el Fortnite lo he jugado como dos veces o tres veces en la Nintendo Switch. Lo suelo ocupar en la Play 5, más que nada. Y poco más. Creo que no lo voy a contratar, ¿eh? Gente, no paguen servicios que no van a ocupar. En este caso también el Nintendo Switch Online no te da muchas cosas. Como el PlayStation Plus que te da un montón de juegos. Ahí sí conviene. Sí te da cosas, pero no tantas cosas. No, pero ¿qué dices? Nos han aplanado la cara a los dos. Toma, me tomo esto. Estoy en la carrera más difícil, ¿no? Esta era la pista arcoiris, ¿no? Estoy en la pista más difícil. ¿Me quedé aquí? Toma. No puedo agarrar eso para saltar. Toma, la lanzó en alguno. A ver, creo que sí me puedo caer, ¿eh? Eh, ¿por qué no pude agarrar el truco? No, el truco. No me dejó agarrar el truco la antena que traigo. No, no me brinques. Acaban lanzarme un boomerang. Qué desgraciados, ¿eh? A ver, aquí pongo esto. Nah, se me cayó lo que traía. Aquí me dejaron otro plátano. Ahí se cayeron las monedas y se quedaron ahí. Agarre, pues, un par. Toma. Toma, platanito. Y llevo uno, aunque sea. Porque esto lo veo complicadísimo, ¿eh? Tengo las diez monedas. No me voy a dejar ir por en medio. Es que como que dicen, no, 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 no puedes. Ahí había un honguito y no me lo llevé. Ojo, estoy pasando súper bien. Las piedras no me tocan. Estoy pasando, pues, cuando las piedras ya... Ya se han ido. Buah, voy en primera posición. En difícil, cracks. En difícil. Acabo de hacer una maroma. Vamos, una maroma. Como le decían a Peter Parker. Toma, maroma. Bueno, pues... No, el S es más listo. Se fue por una orilla. Qué crack. A ver, algo. No, me dieron una concha roja. No, voy en cuarta posición. No veo ni maíz. No, me va a volver a aplastar. No. Voy en quinta posición después de ir en primero por un buen rato. Denme algo bueno. Ya creo que se va a acabar, ¿no? Se acaba, se acaba. Y quedé en quinta posición. Pero estaba ganando súper bien. Y de repente me acaban de hacer todo el lío. 27 Bowser. Pues hay que ir contra él. Siguiente carrera. No me lo creo. No me lo creo, ¿eh? No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo. Bueno, sabía que tenía que haber jugado Mario Maker. Bueno, en Mario Maker también hay niveles que son muy... Muy trolls. De hecho, yo creo que el 99% de los mapas de Mario Maker son trolls. Bueno, yo voy por abajo porque creo que es mejor, es más seguro. No, me va a dar. Me dio. Pero ¿por qué me haces eso, crack? Pues, ¿por qué sí? Eh, me caí. Toma. ¡Oh, le di! ¡Qué grande! ¡Qué tino! ¡Qué... Bueno, muchos dirán, fue suerte. Yo les voy a decir, eh... Es verdad, fue suerte. Pero también les voy a decir, más suerte tiene... Makotito. Este mapa no lo había jugado nunca en mi vida, ¿eh? Bueno, creo que eso era el caso. ¡Eh! ¡Me dio en el aire! ¡En el aire, weón! ¡Nah! Pero, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¡Qué tranzas, eh! Ahí viene alguien con estrella. Estoy en séptima posición. Denme una a mí. Me dan un turbo. ¿Para qué un turbo en estos casos? Llevan mucha potencia, eh. Llevan mucha velocidad algunos. A ver, agarro doble. Tengo un megáfono. ¿Megáfono? Y también tengo una concha de estas. A ver a quién le da. Uy, traigo una carnívora. Ahora sí. Creo que me daba algo la carnívora, ¿eh? ¡Toma! Nah, se me fue. Se me fue mi otra cosa. No sé ni qué tenía. A ver, vuelta tres, ¿eh? Tres de tres. Estoy en tercera posición. ¡No! Me dejó... ¡Eh! ¡Qué listo! Me dejó el plátano justamente. ¡Oh, toma, toma, toma! Ahí tienes, ¿eh, crack? Por listo. Por pasado de lanza. No sé ni qué estoy haciendo porque no veo. No veo nada, ¿eh? Ahora sí. Estoy en un sitio donde no veo nada. Pero ¿por qué ellos tienen más velocidad? ¿Le pisan más fuerte al pedal o qué pasa? Toma. Ahí tienes. Yo creo que sí puede que le pisen más fuerte al pedal. Este tiene que pegarle. Tenemos que confiar en el poder de las cartas. A ver, ahí agarré una velocidad tremenda. Y no voy a pasar ni a este sonso. Sí, quedamos en... ¡No quedamos en segunda posición! Porque lo jugaron súper bien. No me lo estoy creyendo, ¿eh? Está... Sí está difícil pasarlo así, ¿eh? Sí está difícil en siguiente carrera. Y ni siquiera sé dónde están los trucos. Y aparte traigo la antenita que no me deja ir por los trucos, creo. Bueno. A ver, tengo que quitarme la antenita. Pero primero tenemos que aprender a jugar. Creo que esta es la buena, ¿no? El circuito... El circuito de Hyrule. De Hyrule. ¿Cómo se dice? Hyrule? Hyrule. Miren que he jugado varios celdas y no sé ni cómo se pronuncia. Me acuerdo del de Minish Cup. ¿Se acuerdan del de Minish Cup? Yo me acuerdo que había comerciales. No me lo puedo creer. Había comerciales. Había muchos comerciales en la tele en esa época. Del nuevo juego de Legend of Zelda de Minish Cup. En serio, se los juro. Había miles. Y me daban ganas de tener, pues, una consola para jugar ese juego. Y la tuve, pero después. Muchos años después, ¿no? O bueno, no tantos años después, pero sí. No lo tuve al momento, el juego. Oh, Boomerang. ¡Eh! ¿Pero qué? ¡Qué rata! A ver, que se me ponga enfrente. ¡Qué ratón ese! Ahí está el ratón. Ya no... No, y la carnívora muerde. Toma. Me acabo de comer un plátano. Ni lo vi, ¿eh? Para que me vean, ese ni lo vi. Toma, sigo teniendo esto. No, se me fue mi Boomerang ya. Se fue la goma. Tenemos honguitos. Tenemos supervelocidad. Otra más. Otra más. Me hacía falta, ¿eh? Vale, vale, vale. Hicimos aquí una partida perfecta. Estoy en segunda posición. No sé ni cómo, ¿eh? No sé ni cómo soy tan bueno. Ahí ponemos eso. Ahí ponemos esto. ¡Eh! Se activó la pista. Vamos por el medio. Estamos agarrando ahora sí que todos los turbos. ¿Me llevo esto? No, no, no. No me hagas esto. Y aquí las esmeraldas son las monedas, ¿no? Sí. No, me mordió. Lo intento, lo intento, lo intento. Ese tipo brincó bien, brincó bien, brincó bien. ¡No! Mis patas. Mi, mi caparazón. ¿Cómo se atreven? Estaba muy bien yo, ¿eh? Estaba super bien yo. Oh, pero que no joroben. A ver, toma. Cómo le gusta, ¿eh? Cómo le gusta lo que le gusta a este tipo. Hay algunos que son muy malvados. Lo lanzan ahí en el aire. En el aire es peor, ¿eh? Tengo un guito de velocidad. Y tengo caparaconcha. ¿Qué pasa? No, se abrió uno de en medio. No, terrible. Yo pensé que se iba a abrir en algún momento. Toma. Segundo. Seguimos, 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 seguimos. Si logro darle la vuelta a esto, voy a ser mágico. Voy a ser todo un verdadero experto. Voy a ser mejor que Link. Bueno, nadie es mejor que Link. ¡No! Me cayó un trueno. No, ya perdí, ¿no? Ya, ya está. Ya está. Segunda posición. Pero, de todas formas, creo que ha sido una partida bastante digna, ¿eh? Pudo haber sido mejor, sí. Quedamos 45-52. Bowser está intratable. ¿Bowser ganó? Pero si me acuerdo que lo dejé hace rato. Lo dejé en coma. Le lancé una concha. Bueno, pues creo que ya se terminó. Ve resultados. Y, pues, no hemos ganado. Ganó Bowser. Quedamos en segundo lugar con Bowsitos. Bowsito. O Bowsitos, como se llame. Y me siento triste. Miren. Quedamos en plata, creo. Bueno, ahí están los mejores momentos. Me llevé plata, ¿eh? Nunca había llevado plata en este juego. Has recogido 240 monedas. Y, pues, ya tenemos un nuevo componente para vehículos. Bueno, gente. Espero que les haya gustado un montón este video. Ya saben, dejen un buen like. Comenten. Compartan. Suscríbanse. Y nos vemos en el siguiente. Chao. Chao.